En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hemos hecho un recorrido por los cuatro cánticos del siervo, que están en los capítulos 42, 49, 50, y el último está entre el 52 y el 53 del libro del profeta Isaías. Es conveniente y necesario complementar brevemente este tema, con el Nuevo Testamento. No nos vamos a quedar solo en el Antiguo Testamento. Y el texto que parece clave en el Nuevo Testamento es, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Efectivamente, ya habíamos dicho antes, los primeros cristianos miraron hacia Jesucristo, sobre todo como el siervo de Dios. Él es el siervo de Dios, que significa tres cosas. Cuando los cristianos llaman a Cristo el siervo de Dios, están diciendo tres cosas. Están diciendo, en primer lugar, que todo lo que nosotros hemos meditado, sobre los cánticos de Isaías, todo eso se cumple en Cristo. Ese es el primer sentido. Si Cristo es el siervo de Dios, significa, en Él se cumple todo lo que habían dicho las Escrituras, y muy concretamente, lo que había dicho Isaías en estos cuatro preciosos textos. Uno se da cuenta, que muy especialmente el cuarto cántico, ese que está entre los capítulos 52 y 53, es una descripción impresionante de la pasión de Cristo. Por eso, amados hermanos, la Iglesia Católica, todos los viernes santos, tiene como primera lectura en la celebración litúrgica de la pasión del Señor, tiene como primera lectura ese cántico. Nuevamente les recuerdo, cuando usted asista a la Semana Santa, va a volver a oír estos textos. El lunes, el martes, el miércoles y el viernes. Esos son los textos que usted va a tener en Semana Santa. Y por supuesto, es el mejor lugar, el mejor momento para oírlos. Primero, primer significado. Cristo es el siervo de Dios, ¿por qué? Porque en Él se cumple todo lo que se ha dicho del siervo de Dios. Segundo, Cristo es el siervo de Dios, porque Él es el que hace perfectamente la voluntad de Dios. Acuérdate que cuando empezamos estas charlas, la primera o segunda frase que dije fue, un servidor es el que hace suya, ¿te acuerdas? El que hace suya la voluntad de otro. Y nos damos cuenta que ese es exactamente Jesucristo. Jesucristo dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo me alimento de la voluntad de Papá Dios. Ese es Jesucristo. O sea, realmente Jesucristo ha hecho suya la voluntad del Padre. Es maravilloso. Pero no solo eso, Jesucristo no solo hizo suya la voluntad de Dios, sino que nos enseñó a nosotros, sus discípulos, sus hermanos y miembros de su cuerpo, a que también nosotros hagamos nuestra, la voluntad de Dios Padre. ¿Cómo nos lo enseñó? En el Padre Nuestro, en la oración suya. Tú sabes que el Padre Nuestro es un reflejo. Es como un pedacito, un pedacito vivo del corazón de Jesús. Y ahí decimos, hágase tu voluntad. Que en la tierra se haga tu voluntad, como en el cielo ya se hace. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Que se cumpla perfectamente la voluntad de Dios. O sea que Jesucristo nos enseñó a ser verdaderos servidores. Nos enseñó a ser nuestra la voluntad del Padre. Y Él fue el primero en llevar a cabo esa maravillosa apropiación de la voluntad de Papá Dios. Y por eso Jesucristo es el gran siervo de Dios. Pero Jesucristo también es el gran siervo de Dios. Porque la Escritura nos habla del poder de la Palabra. Y nos dice que la Palabra es la que cumple completamente su voluntad. Efectivamente. ¿Cuál servicio se puede comparar a lo que encontramos en Génesis capítulo 1? Tú sabes que en Génesis capítulo 1 encontramos esto. Y Dios lo dijo y así fue. Es decir que Cristo que es la Palabra. Es la que realiza exactamente lo que Dios quiere. Por favor comparar con Isaías capítulo 55. Así será la Palabra que sale de mi boca. Hará mi encargo. Entonces Cristo es el siervo de Dios porque es la Palabra eficazísima de Dios. Es la Palabra eficaz que ha llevado a cabo completamente el plan de Dios. Isaías 55 me parece que es el versículo 11. No perderlo de vista. Tener en cuenta Génesis capítulo 1, Isaías capítulo 55. Y darnos cuenta de que efectivamente Cristo es esa Palabra eficazísima. Esa Palabra que sale de su boca y que hace su encargo según lo que decía Isaías 55. Entonces Cristo Palabra es verdaderamente el servidor de Dios. Queda claro que Cristo es siervo de Dios. Y así lo llamaron. Fue de los primeros títulos que los cristianos le dieron a Cristo. Lo llamaron Señor. En griego se dice Curios. Y lo llamaron siervo de Dios. Dulos tu ceú. El siervo de Dios. Siervo de Dios. En Filipenses capítulo 2. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos una manera de hablar sobre Jesucristo. Que tiene que ver exactamente con este hermoso tema del servicio. Entonces vámonos a la traducción que hemos utilizado. Probablemente hay traducciones mejores. Yo tengo esta aquí. No idolatramos esta traducción. Pero bueno es una traducción útil. Filipenses capítulo 2. Observa lo que dice el versículo 5 de Filipenses. Filipenses 2.5. El apóstol San Pablo nos invita a que nosotros seamos como Cristo. A que nosotros nos llenemos de Cristo. A que el Espíritu de Cristo. La palabra de Cristo. Penetre todo nuestro ser. Y mira como lo dice San Pablo. Tengan unos con otros. Las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Esa es la traducción que tenemos aquí. Otra traducción dice. Tengan entre ustedes. Los mismos sentimientos. De Cristo Jesús. Es decir que. Nuestro corazón se parezca al corazón de Cristo. De eso es de lo que se trata. De lo que se trata es de que la manera de ser de Cristo. Su manera de amar. Su manera de alegrarse. Su manera de llorar. Se parezca a la de Cristo. No puedo soportar la tentación. De mencionar nuevamente a nuestra amada Catalina de Siena. Dominica siglo XIV. Porque ella tiene un tratado de las lágrimas. Así se llama. Tratado de las lágrimas. Dentro de su obra conocida como el diálogo. Hay una sección del libro. El diálogo de Catalina de Siena. Que se llama. El tratado de las lágrimas. Donde ella explora los distintos tipos de llanto. Que existen en el ser humano. Ella dice que hay llantos que son llantos de pecado. Pero hay muchos llantos que son llantos santos. Entonces. Tener los sentimientos de Cristo. Esto es aprender a llorar con las lágrimas de Cristo. Acuérdate que Jesucristo lloró varias veces. Lloró cuando se murió Lázaro. Cuando se murió su amigo. Cristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Hay un punto en el que tú vas subiendo hacia Jerusalén. Yo no he estado. Pero me han contado. Todo el mundo lo dice. Debe ser verdad. Tú vas hacia Jerusalén. Y hay un punto. En el largo camino hacia Jerusalén. Hay un punto. En el que por primera vez asomaba la cúpula del templo. Por supuesto. Eso ya no se cumple hoy. Porque no hay templo. De hecho. En el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Lo que hay es una tremenda mezquita. Es lugar santo de los musulmanes. Ah. Esas son las tensiones de la ciudad de Jerusalén. Pero en la antigüedad. Hay un punto en el camino. En el que tú vas subiendo. ¿Por qué se dice subiendo? Pues literalmente porque hay que subir. Es una pendiente suave. Pero tú vas subiendo hacia Jerusalén. Entonces tú vas subiendo hacia Jerusalén. Y hay un punto. En el que por primera vez. Asoma la cúpula brillante del templo. Cuando Cristo iba subiendo hacia Jerusalén. Y vio la cúpula brillante del templo. Junto con el esplendor de esa cúpula. Brilló el esplendor de las lágrimas de nuestro Señor. Brillaba la cúpula. Y brillaban las lágrimas de Cristo. Y entonces Cristo soltó estas palabras. Jerusalén. Jerusalén. No reconociste el tiempo de la visita de Dios. ¿Cuántas veces quise reunirte? Como una gallina reúne sus polluelos. Pero tú no quisiste. Por eso tu casa se va a quedar vacía. Esa terrible profecía se cumplió. El templo fue devastado. El pueblo judío fue dispersado. En fin. Entonces Cristo lloró. Por el pecado de Jerusalén. Cristo llora por la tragedia del ser humano. Cristo llora en Getsemaní. Por el pecado del mundo. Y por lo que tiene que sufrir él mismo. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 es. Yo tengo que aprender a llorar como Jesús. Pero también tengo que aprender a alegrarme como Jesús. Uno de los pasajes más hermosos. Es cuando Jesús se llena de alegría. Cuando volvieron los 72 discípulos. Nos dice el evangelista Lucas. 72 misioneros. Que ese es un episodio que solo narra San Lucas. Cuando volvieron los 72 discípulos. Y le empezaron a contar a Cristo todo lo que habían hecho. Es decir la fecundidad no. Le empiezan a contar a Cristo todo lo que habían hecho. Cristo se alegra. Ahí hay alegría en Cristo. Y nos enseña también como alegrarnos. Porque dice. Alegrense ustedes. No porque los demonios se les sometan. Eso no es lo principal de su alegría. Lo principal de su alegría ha de ser. Porque sus nombres están escritos. ¿Dónde? En el cielo. Porque sus nombres están escritos en el cielo. Cristo quiere que nosotros nos alegremos por eso. Esa es la alegría que debe tener el cristiano. El Señor me ha escogido para que esté con Él. Mi nombre está escrito en el cielo. Imagínate lo que sería sentir eso. Sentir. Tener la certeza. De que hay en el cielo. Un lugar que ya tiene tu nombre. Y que te está esperando. Hay varios santos que han tenido ese tipo de sensaciones. Hace poco estábamos recordando. A una tremenda mujer. Maravillosa mujer. Llamada Teresa de Jesús. Ella tenía certeza en su corazón. Que el Señor la llamaba la gloria del cielo. Por eso ella tiene una hermosa poesía. Que se llama. Yo estoy que me muero. Me muero. Porque no muero. O sea. Ya me quisiera morir. Porque ella tenía esa certeza. Eso es algo muy hermoso. Entonces. Las alegrías de Cristo. También tienen que ser nuestras alegrías. En otro episodio. Cristo se alegra y dice. Te alabo. Te alabo Padre del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se las has revelado a la gente sencilla. Si Padre. Porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha revelado mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces. Jesucristo también tiene sus alegrías. Y lo que nos está diciendo San Pablo aquí es. Configúrense con Cristo. Configúrense con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir. Cristificarse. La gran consigna de Filipenses 2 es. Cristificarse. Cristifíquense. Cristifíquense. Y eso significa. Pongan en sintonía su corazón con el de Cristo. Hay personas que se llenan de alegría. Este año voy a tener más ganancias. Que todos los años. Mi empresa va a disparar hacia arriba. Gran ganancia. Voy a ganar mucho dinero. La persona se alegra. Ya está preparando. Tengo que hacer un fiesto. No, no, no. Tiene que hacer una tremenda fiesta. Porque ha tenido grandes ganancias. Uno mira a esa persona que está tan feliz. Bueno. Uno entiende. Sí, está contento. Pero mi corazón va a vibrar en sintonía. Y va a decir. Sí, es lo más maravilloso. Espectacular. No. Uno algo se alegra. Al fin y al cabo le fue bien. O sea, no me voy a sentir mal por eso. No voy a ser envidioso. Pero que eso es lo más espectacular. No, por favor, por favor, eso no. Espectacular. Es lo que nos dice Jesucristo. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Eso quiere decir, querido hermano, líder, predicador y servidor. Eso quiere decir, que cuando tú te alegras de la conversión de alguien. Estás poniendo sintonía con el cielo. Ahí estás sintonizando con el cielo. Alegrarse de la conversión. Alegrarse de que Satanás es expulsado de sus dominios. Alegrarse de que un corazón se confesó. Hizo una buena confesión. Alegrarse de que una persona va creciendo hacia Dios. Alegrarse de que la buena noticia se propaga. Alegrarse de que muchos descubren a Dios como su Padre, su Creador y el amor de sus almas. Esas son alegrías celestiales. ¿Cómo describe el apóstol San Pablo lo que había dentro de Cristo? Esto es lo que encontramos en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo. Otra traducción dice, tomó la condición de esclavo. Pasando por uno de tantos. Y así actuando como un hombre cualquiera. Se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el texto. Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. La Santa Iglesia Católica ama tanto ese texto, que todos los sábados, en las primeras vísperas litúrgicas del domingo, ese es el cántico que tenemos, en las vísperas. Para quienes rezan las vísperas, lo habrán notado inmediatamente. Ese es el cántico que está en los días sábados, o sea, en las primeras vísperas del domingo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se enonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Ese es Jesucristo en la carta a los filipenses. Entonces, ¿te das cuenta por qué decimos que este texto es la perfecta conclusión de nuestro retiro, en lo que tiene que ver con esta área bíblica? Efectivamente, todo lo que hemos dicho de Isaías, todo se cumple efectivamente en Jesucristo. Vamos a destacar dos puntos de este cántico y con eso cerramos nuestra meditación bíblica. Nos dice aquí, ojo con esto. Nos dice que Cristo se anonadó. Literalmente, el verbo que utiliza San Pablo es, se kenotizó. Viene de la palabra kenosis. Kenosis es bajarse, pero kenosis también es vaciarse, desocuparse. La kenosis es el abajamiento. La kenosis es el desocupamiento. Entonces, lo primero que quiero destacar es la palabra kenosis, que es característica de Cristo siervo. La palabra kenosis es absolutamente clave en esto. Y el doble sentido que tiene kenosis, abajarse y desocuparse. El perfecto siervo de Dios, es decir, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, se abaja y se desocupa. Al contrario, se anonadó y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. De manera que la cruz de Cristo es el punto más bajo. Cuando Cristo fue levantado, ese fue su punto más bajo. Ahí esa ironía. Cuando lo levantaron en la cruz, fue cuando más lo humillaron. O sea que el punto más bajo es el punto más alto para Cristo. Cuando fue levantado en la cruz, fue cuando peor lo humillaron. Y ese abajamiento absoluto, va unido al despojo absoluto. Entonces, el primer punto que quiero destacar es esa palabra kenosis. Ese abajarse y ese desocuparse. Ese abajarse, ¿por qué nos toca profundamente? Este ya se llama el posgrado, ¿no? Este ya es el posgrado en servicio. Podemos decir que Isaías era el pregrado. Ya es bastante lo que nos pide Isaías, porque ya nos pide hasta soportar persecución. Y yo estoy conmovido de ver cuántas cosas les ha tocado soportar a ustedes, amados jóvenes. Esos testimonios que he oído aquí. Esos testimonios que ustedes nos acaban de dar, están diciendo que ustedes ya han soportado persecución. Persecución, los han excluido, los han maltratado, los han marginado, se han burlado de ustedes. Y no contentos con eso, los han bloqueado. Hay sufrimiento, hay gran sufrimiento. Pero todo eso es solamente el pregrado. Pregrado. Y el posgrado, ¿cuál es? Es este. El posgrado se llama kenosis. Bueno, el posgrado tiene propiamente dos módulos. O mejor dicho, un módulo que es la maestría y otro que es el doctorado. El módulo maestría es kenosis. Y el módulo del doctorado se llama muerte. Entonces, ¿cómo funciona la kenosis? ¿Cómo se funciona ese abajamiento? Estamos hablando del posgrado. Posgrado en servicio. El posgrado en servicio es la kenosis. Y la kenosis consiste en abajarse y desocuparse. ¿Y en qué consiste abajarse? Consiste en lo que nos dice San Pablo. Consideren siempre superiores a los demás. Por favor, lee Romanos capítulo 12. Donde nos habla del servicio mutuo. Esa frase es muy de San Pablo. Consideren siempre superiores a los demás. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es abajarse? A ver, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame para que yo pueda explicarme sin que esto resulte demasiado largo y la gente empiece a desmayarse. ¿Qué significa abajarse? La manera más sencilla que tengo de explicarlo y que Dios tenga misericordia de mí es esta. Abajarse es buscar en toda persona. Oye, me bien lo que te estoy diciendo. En toda persona. ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me enseña esta persona? Nadie llega porque sí a mi vida. Cuando yo empiezo a descubrir qué puedo aprender de cada persona. Ahí empiezo el abajamiento. Número dos. Abajarse es en qué puedo ayudar el camino de esta persona. Entonces, ¿qué significa abajarse? Usted imagínese que aquí hubiera un tablero y yo le estoy diciendo que el posgrado consiste en kénosis y muerte. Kénosis consiste en abajarse y desocuparse. Abajarse consiste en dos cosas. Primero, ¿qué puedo aprender de esta persona? Segundo, ¿en qué puedo servir al camino de esta persona? Entonces, ¿abajarse qué es? Abajarse es mirar con una atención, sabiduría y cariño a todos. Y empezar a aprender de todos. Y empezar a preguntarse, ¿yo cómo puedo ayudar en el camino de este? Eso es un posgrado. Eso es impresionante. O sea, yo digo estas maravillas y muchas veces veo el pedazo de mediocre que yo soy. Porque esto es muy grande, hermanos. Esto es grandísimo. Esto es de santos. Es el posgrado. Abajarse, entonces, significa dos cosas. Significa, primero, ¿qué puedo aprender de otro? Pero es que esa persona es un ateo. Es mazón. No contento con eso. Está impulsando ideología de género. Es enemigo de la iglesia. ¿Qué puedo aprender, sin embargo, de esa persona? Hay algo que puedo aprender de esa persona. Probablemente puedo aprender la capacidad de organización que tiene, la tenacidad, la perseverancia. La inteligencia. Jesús nos dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que ustedes. Como diciéndonos, aprendan. Aprendan de los malos también. Entonces, hay que aprender, hay que aprender de todos. Abajarse es aprender. Pero abajarse también es, en qué puedo ayudar. Muchas veces, la única ayuda que uno puede prestar es la intercesión. Que consiste en oración, y consiste en penitencia, y consiste en testimonio. Otras veces, también puede hablar. Entonces, la kenosis, la kenosis implica abajarse. ¿Y cuál fue el otro verbo? Concéntrense, por favor, porque si no, ¿qué hacemos? Abajarse y desocuparse. Abajarse consiste en dos cosas. Haga usted su cuadro ahí bien hecho, por favor. El cuadro hay que hacerlo bien hecho. El retiro debe acabar bien, máxima altura. Entonces, ¿qué kenosis consiste en abajarse y en desocuparse? Abajarse consiste en qué? Consiste en qué puedo aprender de toda persona. Y en qué puedo ayudar a toda persona. Incluyendo a mi peor enemigo. ¿Y cómo puedo ayudar yo a mi peor enemigo? ¿Sintiendo cosas bonitas? No, no voy a sentir cosas bonitas. Lo que puedo hacer es orar. Puedo interceder. Puedo hacer penitencia por él. Puedo dar buen testimonio. Quizás hay otra cosa que se puede hacer. En algunos casos se puede hablar también. Entonces, ¿ya tiene su cuadro bien hecho? Recuerda, estamos en los posgrados. El posgrado de maestría se llama kenosis. El posgrado de doctorado se llama muerte. O sea, morir con Cristo y en Cristo. Kenosis se divide en dos. Que son abajarse y desocuparse. Abajarse significa aprender de todos. Y significa en qué puedo ayudar al camino de todos. Y desocuparse, ¿en qué consiste desocuparse? Desocuparse es un verbo... Desocuparse tiene que ver con desprenderse. Tiene que ver con liberarse. Tiene que ver con llevar una vida más simple. Es un verbo que le encanta al Papa Francisco. Él habla mucho de la sobriedad y de la austeridad. Entonces, desocuparse tiene también varios puntos. Que los podemos condensar en tres. Tremendo cuadro que estamos haciendo. Yo espero que ustedes estén avanzando en ese cuadro. Y que el que no esté haciendo el cuadro en este momento empiece a sentirse culpable. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no estoy haciendo el cuadro? ¿Qué sucede? Entonces, no que el tipo sea manipulador, no. Entonces, ¿desocuparse en qué consiste? Tiene tres niveles el desocuparse. El primer nivel del desocuparse es evitar lo superfluo. ¿Qué es evitar lo superfluo? Llevar una vida más sencilla. Llevar una vida más pobre. Llevar una vida más sobria. Llevar una vida más austera. A esto nos invita con frecuencia el Papa Francisco. Tanto lujo. Especialmente nos regaña a nosotros los religiosos y los sacerdotes. Tanto lujo le está haciendo daño. Usted entre tanto lujo se pudre. Está que se pudre. Rodeado de lujo. Rodeado de vanidad. Busque una vida sencilla. Busque una vida austera. Busque una vida sobria. Aprenda a contener su deseo de comprar, 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 comprar. Ustedes se dan cuenta que a nadie le alcanza la plata, ¿no? Y yo he visto personas que estaban ganando mucho dinero, pero tuvieron un percance y empiezan a ganar la cuarta parte del dinero. Y siguen viviendo. No se mueren. Quiere decir que sí podían vivir con menos dinero. Y quiere decir que probablemente tres cuartas partes de sus ingresos las estaban gastando en cosas completamente superfluas. Entonces, el primer nivel del despojo, ¿cuál es? Sobriedad-austeridad. Es necesario aprender a vivir de una manera más simple, mucho más simple. En tu ropa, en tus adornos, en tus perfumes, en tu arquitectura, en tus gastos, en tus vacaciones, en tus salidas, en tus juntes. Hay que aprender a llevar una vida más sobria. Hay que amar la sobriedad, la austeridad. No gastar tanto. Segundo nivel del despojo. El segundo nivel del despojo es que todo eso que ya no estoy gastando le puede hacer bien a muchas otras personas. Da de tu pan al hambriento. Da de tu agua al sediento. El segundo nivel del despojo es lo que no necesito yo realmente, ¿quién sí lo necesita? Y es empezar a dar. Eso no se lo dejemos solo a San Francisco de Asís. Hay unos santos que han hablado de manera impresionante sobre esto, como San Juan Crisóstomo, como San Basilio, o como el apóstol Santiago. En la carta de Santiago encontramos unos regaños fuertes sobre este tema. Dice el apóstol Santiago, la ropa que se le está pudriendo a usted en su armario va a gritar contra usted el día del juicio. Esa ropa que usted deja pudrir en su armario, eso que se está polillando en su armario, porque esto no combina con nada, no, no, no. Y hay ropa que ya hace rato que no combina y resulta que el que no combina es usted. Usted no combina con esa ropa, esa ropa no es para usted. Entonces la ropa que no combina con nada es porque usted tampoco combina con esa ropa, por favor esa ropa le puede servir a alguien. Y así sucesivamente. Entonces el segundo nivel del despojo es compartir, pero compartir seriamente. Segundo nivel del despojo. Y el tercer nivel del despojo, ¿cuál será? Ay Dios mío, ya esto da como miedo. El tercer nivel del despojo es el aprovechamiento adecuado del tiempo. Porque el tesoro más grande que yo tengo no son los maquillajes, no son las peinetas, no es la ropa. El tesoro más grande que yo tengo se llama tiempo. Entonces el despojo es, mi tiempo es sanamente distribuido, el descanso también se necesita. Pero el tercer nivel del despojo es, mi tiempo es útil. Mi tiempo es útil. ¿Util para qué? Para la gloria de Dios, para el bien del prójimo y para lo que yo necesite en mi formación, en mi descanso necesario. Uno también tiene que descansar. Entonces hay niveles de despojo. Una vida sobria, una vida llena de caridad y una vida marcada por un ritmo, un ritmo de fecundidad, un ritmo de utilidad. Es que no quería utilizar la palabra pero no la encuentro un buen sinónimo. Con una disciplina. Sin disciplina no vas a aprovechar nunca tu tiempo. El otro día estaba leyendo un artículo en la revista de negocios, la archifamosa revista de negocios Forbes y decía sobre los hábitos de las personas muy productivas, productivas para este mundo, los multi, multi, multimillonarios. Y una de las cosas es, no pierden tiempo. Y yo volví a sentir el regaño de Cristo. Los que trabajan para este mundo son siempre más astutos que nosotros. Entonces, el verdadero aprovechamiento del tiempo es algo indispensable en esto. Entonces, el verdadero desocupamiento es, yo no tengo tiempo para perder porque mi tiempo es tiempo para ganar. Oiga esa frase tan bonita. Yo no tengo tiempo para perder porque tengo mucho tiempo para ganar. ¿Ganar qué? Ganar almas para Cristo. Ganar conocimientos que necesito. Ganar amigos. Ganar corazones. Yo no tengo tiempo para perder porque tengo mucho tiempo para ganar. Entonces, el uso adecuado del tiempo, el no apegarnos a las cosas y el compartir abundantemente con los necesitados son parte del despojo. Hemos terminado así lo que tiene que ver con la kenosis. Porque dijimos que la kenosis estaba relacionada con con abajamiento y con desocuparse. y desocuparse, ¿qué es? Sobriedad, compartir y disciplina. El tiempo perdido, yo vuelvo a advertir sobre el tema de la pereza, sobre todo por un chiste que me echaron. Es un chiste malo, pero yo lo repito. Porque yo digo, yo no voy a ser el único que sufra con ese chiste. que había un señor que era muy flojo y entonces va a la farmacia y dice, ¿tiene pastillas para la flojera? Le dicen, sí señor, ¿me pone una en la lengua? Ahí termina el chiste. Entonces ya no soy el único que sufre con ese chiste. Bueno, pasemos al doctorado. El doctorado. El doctorado. El doctorado en qué consiste. El doctorado consiste en morir. Pero lo más hermoso de este morir, es que consiste en vivir. Gálatas 2. ¿Qué oales son los dos grandes maestros del doctorado? Los dos grandes maestros del doctorado son San Juan Bautista y San Pablo Apóstol. ¿Con qué palabras escribe San Juan Bautista su doctorado? San Juan Bautista lo escribe cuando dice, es necesario que yo y que él crezca. Esa era la canción que teníamos por ahí en un encuentro con una comunidad que anda por ahí, creo que se llama Betania, una cosa así. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más y que disminuya yo y que disminuya yo y que disminuya yo más y más. Entonces, ¿en qué consiste el morir? Consiste en vivir. El morir no consiste en que yo me odio, yo me detesto, no sirvo para nada. Realmente soy casi un error de la naturaleza. Ay, no, no hable así. Dios no hace basura. No, Dios no, no, Dios lo quiere, Dios lo ama a usted. O sea, el hecho de que usted tenga cara de recién nacido, porque hay gente que nació y siguió con cara recién nacido. Hay que quererlos, hay que quererlos mucho. Por eso siempre nos dicen, mírense, sonríanse, abrácense, es por eso. Entonces, si su hermano tiene carita recién nacido, quíéralo. Entonces, ¿en qué consiste el morir? No consiste en que uno no se quiere. El morir consiste en qué? En que conviene que Cristo y que y que yo disminuya. Es llenarme más y más de Cristo. Más y más de Él. Bueno, ¿y en qué consiste ese disminuir? Así en la práctica, porque se oye bonito, pero ¿en qué consiste lo de disminuir? Ah, yo encontré un secreto que comparto. El secreto es, bueno, el secreto es tomado de Santo Tomás. Usted sabe que yo le debo demasiado a Santo Tomás. En el comienzo de la segunda parte de la Suma Teológica, Santo Tomás dice que cada paso que tú das, cada decisión que tú das, es un paso que das. Y cada paso o te acerca o te aleja la meta. Entonces, ¿cuál es la clave para que Cristo crezca? Cada vez le voy a preguntar más decisiones a Cristo. Cada vez más. ¿Cómo hago para que Cristo crezca en mi vida y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo, como dice la canción? ¿Qué puedo hacer? Le pregunto a Cristo sobre mis decisiones. ¿Me conviene esta amistad? ¿Me conviene este enamorado? Es decir, tiene cara de recién nacido. ¿Me conviene? No es Cristo te dice, apenas, tal para cual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué consiste que Cristo crezca? Consiste en que yo le consulto más y más mis decisiones a Él. Lo voy conociendo más a través de su palabra. Lo voy conociendo más a través de la enseñanza de la iglesia. Lo voy conociendo más en la experiencia de los sacramentos. Y voy orando cada vez más. Y le voy consultando más las decisiones. Y a medida que mis decisiones se van asemejando más y más a las decisiones de Jesucristo, Él vive más en mí. Él realiza sus misterios en mí. Eso nos enseña San Juan Bautista. Y San Pablo en Galatas 2 dice, Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo de la fe en el Hijo de Dios. Que me amó y se entregó por mí. Galatas 2.20 ¿En qué consiste entonces? Pregunta. Según San Pablo, ¿en qué consiste que yo muera? Ese morir, ¿en qué consiste? Consiste en que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero nos hacemos la misma pregunta que nos hicimos con San Juan Bautista. En el caso de Juan Bautista, llegábamos a una conclusión guiados por la enseñanza de Santo Tomás. La manera de que Cristo crezca y yo disminuya es que cada vez le pregunto más mis decisiones a Cristo. Cada vez lo llamo más. Lo llamo más porque lo amo más. Entonces yo llamo a Cristo y quiero que cada una de mis decisiones sea más en comunión con Él y así Él crece su vida en mí y así yo disminuyo. Y así me preparo para morir a mí mismo y vivir en Él. Pero lo de San Pablo es ligeramente distinto. Observa la frase que dice San Pablo en Galatas capítulo 2. Y la vida que vivo la vivo de la fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que Él dice. ¿Y qué significa vivir de la fe en el Hijo de Dios? Si miramos la vida de San Pablo sólo hay una conclusión posible. Arriesgar cada vez más. Arriesgar cada vez un poco más por Él. Ese es el doctorado. Entonces el doctorado guiados por San Juan Bautista y por San Pablo consiste en estas dos cosas. Primero, cada vez más mis decisiones las tomo de cara a Cristo invocando a su santo nombre pidiendo su auxilio y queriendo escuchar su voz. Eso me enseña San Juan Bautista. ¿Y qué me enseña San Pablo? San Pablo me enseña que cuando se trata de que Cristo viva en mí cada vez hay que tomar decisiones no, eso ya lo dije. Necesitamos arriesgar más por Cristo. Arriesgar más por Cristo. Pero el que arriesga cada vez más por Cristo le pueden pasar cosas. Entonces, por ejemplo, hay una mujer de la Argentina una religiosa que se llama Guadalupe y que es famosa en los medios católicos porque es una mujer que ha trabajado en Siria. Siria es un país que ha estado prácticamente en guerra durante ya varios años. Esta mujer ha tenido que ver cosas absolutamente horrendas ha tenido que pasar trabajos muy difíciles. ¿Cómo llegó ella a Siria? Haciéndole caso a Gálatas capítulo 2. Cada vez un poquito más por Cristo. Cada vez me arriesgo un poco más por Cristo. Cada vez un poco más. Cada vez un poco más. Y por supuesto a medida que voy arriesgando más pues tengo que vivir más de la fe porque estoy arriesgando más. Hay un hombre impresionante que se llama Maximiliano María Colbe. Es uno de mis santos favoritos por su testimonio impresionante. Él arriesgó muchísimas cosas por Cristo. Muchísimas. Era además un enamorado un apasionado enamorado de la Santísima Virgen María. Maximiliano María Colbe un franciscano conventual murió en la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz. Él estaba acostumbrado a arriesgar cada vez más por Cristo. Cada vez más. Esto requiere entrenamiento. Ojo es clave decir cada vez más. Por favor no hagan saltos mortales. Hay que aprender a arriesgarse cada vez un poquito más. Cada vez un poquito más. Cada vez un poquito más. Maximiliano María Colbe santo y bendito sacerdote de país de nacionalidad polaco franciscano conventual él se había acostumbrado a arriesgar cada vez más por Cristo guiado por su fe y por el hecho de que era odiado por su condición de polaco él estaba en Auschwitz. En un momento dado los nazis dicen que van a condenar a 10 personas al suplicio de morirse de hambre y sed en una prisión donde no le van a llevar ningún alimento o sea los van a dejar morir de hambre y de sed. Uno de los condenados empieza a llorar casi a convulsionar en medio de una tristeza terrible porque tenía familia y había cultivado la esperanza de volver a ver a su esposa y a sus hijos aunque estaba en el campo de concentración. En ese momento Maximiliano da un salto en la fe. Hace lo impensable interrumpe al capitán al comandante el que estuviera ahí de los nazis y dice puedo hablar eso estaba prohibido a los prisioneros los prisioneros nunca podían hablar si no se les preguntaba el capitán se queda sorprendido le dice hable y él dice quiero tomar el lugar de ese prisionero el que estaba llorando ese es un salto en la fe ese es un salto oiga tremendo un tremendo salto quiero tomar el lugar de él quiero tomar el lugar de él quiere decir él vive y yo me muero eso es lo que significa por supuesto Maximiliano María Colbe es el postdoctorado o sea ese es el doctorado del doctorado esto es increíble Maximiliano es impresionante uno no llega allá así nomás uno tiene que irse acostumbrando a arriesgar un poquito más varios de los que nos dieron testimonio en esta mañana mostraron que están hechos de ese material ustedes cada vez se están arriesgando más ese joven que nos habló de nombre Gabriel ese joven que nos habló las cosas que ha tenido que vivir entre sus compañeros de milicia la manera como se han burlado de él la manera como lo han atacado pero Gabriel ha salido en victoria en el nombre de Jesús ha salido en victoria quiero decirle aquí a mi querido amigo ya te considero un amigo quiero decirle aquí a Gabriel lo que has vivido es bello pero es solo entrenamiento para lo que viene y eso me lo entiende mejor que nadie un militar un soldado me lo entiende todo verdadero soldado el que es soldado por vocación sabe que una victoria solo significa más entrenamiento y eso es lo que quiere decir vivo de la fe en el hijo de Dios quiere decir cada vez a riesgo más me ridiculizaron mis compañeras de promo de prom se burlaron de mi mis compañeras quienes eran tus compañeras 20 o 30 personas un día se burlarán de ti 20 o 30 mil personas estás entrenándote y esto hay que ir avanzando hay que ir avanzando en la fe cada vez arriesgando más pero por supuesto ese riesgo mayor no es para gloria nuestra como muy bien dijo Gabriel y otros dijeron en sus testimonios uno estas cosas los hace en primer lugar para la gloria de él y en segundo lugar porque la fuerza es de él yo mientras escuchaba el testimonio de Gabriel otros dijeron cosas parecidas yo mientras escuchaba el testimonio de Gabriel pensaba tiene que ser que Dios le estaba dando a la fuerza tiene que ser que Dios le daba la fuerza si no no hubiera podido y él lo dijo al final dijo pero la fuerza viene de Dios entonces cerramos nuestro tema el pregrado se llama Isaías el posgrado se llama Filipenses en el posgrado tenemos una maestría y un doctorado la maestría se llama Kenosis el doctorado se llama Morir Morir en Cristo la Kenosis consiste en dos cosas en abajarse y en despojarse abajarse lo explicamos con dos pasos creo y despojarse lo expresamos en tres fases luego viene eso fue lo propio del abajarse y del despojarse esa es la Kenosis y luego con respecto a la muerte tenemos dos docentes un docente se llama San Juan Bautista guiados por Santo Tomás aprendemos que para empezar a morir a nosotros mismos y vivir para Cristo cada vez hay que conocer mejor al Señor y cada vez hay que consultarle más con más frecuencia Señor como ves esto Señor que opinas de esto y San Pablo que nos enseñó cada vez arriesgar más guiados por la luz no se trata de lucirme yo guiados por la luz de la sabiduría divina vamos a avanzar y cual es la meta de todo esto la meta de todo esto pues es la gloria del Señor es que el se glorifique y que muchos 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 corazones lleguen a el de eso es de lo que se trata buscar la gloria divina es es que muchos le conozcan que muchos le amen y que muchos le obedezcan gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén